Ya, nos vemos mañana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y todas las edades. Tendremos una galería de arte latinoamericano, shows musicales, horas de teatro, incluso batallas de K-pop. Tendremos un espacio infantil para que vengas con la familia. Habrán encuentros profesionales y talleres de formación con destacados expositores a nivel nacional e internacional. Y si te da hambrecita durante la feria, puedes venir a tomarte un café con pastelitos, churros, habrá heladería e incluso chaguarmas con opciones veganas. ¡Nos vemos desde este 4 al 14 de abril en la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales! ¡1924 Día 3! ¡Woo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cristiano, actualmente concejal de la Municipalidad de Recoleta. También nos acompaña nos acompaña también Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Y tenemos en nuestro escenario al autor José Luis Córdoba, periodista de radio y televisión, expreso político y exiliado en Praga, República Checa, escritor y crítico de televisión. Bienvenidos. Gracias. Bueno, parece que me va a tocar hacer de dueño de casa. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Dice para que se vaya acostumbrando a Alejandra. No lo podemos decir, Alejandra. No es que después nos graban y dicen que... Sí, pues. Bueno, para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos, ¿verdad? Voy a empezar algunos apuntes que tengo a la vista. No voy a entrar en el detalle específico del libro, salvo adelantar nomás para la conversación. Dos cosas que me gustaría que pudiera comentar José Luis Córdoba, que es el capítulo de Recoleta, por supuesto. Hay un capítulo bien interesante que liga la historia familiar, la experiencia con Recoleta. Y por otra parte, hay una pregunta ya en uno de los capítulos casi al final del libro que explica por qué te hiciste comunista. ¿No? Esto no tiene ningún sesgo, pero es importante reconocer por dónde va también las motivaciones del autor. Yo quiero decir que me ha llamado poderosamente la atención el prohibido olvidar. Porque el prohibido olvidar en Chile se convirtió en una consigna de alguna manera que nos invitaba a todos, ¿no? A justamente tomar las armas de la memoria para poder develar todas las atrocidades que han pasado a lo largo de la historia de nuestro país. Y en este caso tan particular, ¿no? Una historia marcada por tanto de eventos positivos como de negativos que han dejado una profunda huella en la memoria colectiva, tanto dolorosos como triunfantes, ¿no? Y en eso me parece que es fundamental comprender, comprenderlo, comprender el presente para construir efectivamente un mejor futuro. En este libro siento que se vierten las experiencias de vida de... Y se funde con la memoria histórica de Chile, tantas veces utilizada y manipulada a lo largo del tiempo. Retrata a través de la vida familiar y personal del autor José Luis Córdoba, las vivencias... Las vivencias, digo bien, en lugares y territorios específicos donde habita la historia reciente de nuestro país. Es aquí donde la experiencia se funde con otras experiencias colectivas y nace un relato fascinante y entretenido que nos permite entrar en el detalle de momentos históricos trascendentales y comprender desde una perspectiva cotidiana lo que acontece a lo largo de tres siglos. Fines del siglo XIX, el siglo XX y, por supuesto, el siglo XXI. Y en esto el prohibido olvidar también se constituye en un imperativo moral. Que básicamente es el lema que tenemos para defender la importancia de la memoria histórica y que nos recuerda que todos tenemos el deber de recordar qué es lo que ha pasado en el pasado para que estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir. Yo quiero con esta breve introducción agradecerle a José Luis porque nos deja un libro que de manera muy cotidiana nos entrega un relato que nos permite meternos en todos los recovecos de la historia a lo largo de todo este tiempo y de manera muy fascinante nos va agarrando la lectura de entender desde lo más cotidiano, desde lo más cotidiano, desde las peleas en el colegio, en fin, desde lo más cotidiano finalmente vamos entendiendo cómo se va construyendo también culturalmente la historia y la memoria de nuestro país. Yo me quedo hasta acá. Les quiero avisar a los panelistas que como yo no soy aquí el más importante, tengo otro libro que presentar en breve, así que en algún momento para que no sientan, y por respeto al autor, que estas cosas de coordinaciones que a veces no resultan muy bien, la feria está bastante saturada de presentaciones, así que yo le voy a dar el paso, no sé si Alejandra, ¿a ti? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho la invitación que nos hizo nuestro querido Córdoba, primero a estar ahí en este espacio reunidos además con la presencia de muchos colegas periodistas que están aquí en el público, y a mí particularmente hoy día en mi calidad de presidenta del colegio de periodistas que tuve el honor de hacer el prólogo de este libro, que me llegó de manera virtual, no lo tuve, no lo pude leer, así como lo leímos quizás ahora, con esta letra grande, maravillosa, muchas gracias para los pitis, pero que me llegó en momentos en que estábamos justamente recordando los años de la revuelta, me llegó en octubre, y apenas Córdoba nos comentó de este nuevo desafío en el que estaba involucrado de armar sus memorias, me pareció que era tan importante tener este libro y poder seguir compartiendo las historias de José Luis. Para nosotros, digo, para mi generación de dirigentes del colegio, que llegamos los últimos cinco, ocho años a ser parte de esta organización, si no tuviéramos la presencia de periodistas, colegos, compañeros como José Luis, como muchos otros, como Oriana, como muchos otros colegas que han estado durante décadas sosteniendo organizaciones, habría sido muy difícil tener un recambio dirigencial dentro de una organización tan difícil como puede ser nuestro colegio de periodistas. Así que Córdoba representa, como él nos dice en esta portada Prohibido Olvidar, representa un pilar básico de la memoria de nuestra organización, pero además de la memoria histórica del periodismo de las últimas décadas, y creo que eso es tremendamente importante decirlo. Porque además, cuando logramos tener libros como este, nos permiten también a las nuevas y no tan nuevas generaciones armar un panorama histórico, cultural, social, comunitario, territorial, que muchos no vivimos por la época en que nos tocó vivir. Y creo que este libro es un relato importantísimo para conocer cómo se vivía y cómo vivían las y los periodistas las décadas anteriores. Yo hice un prólogo que en ese momento lo hice revisando el libro. No sé si estaba en la versión digital todos los capítulos, tengo la duda. Sí, parece que sí estaba completo, sí, sí. Pero que después lo volví a leer en el papel, fui nuevamente como sintiendo la necesidad de que este libro, por ejemplo, esté en todas las escuelas de periodismo, porque básicamente, además de ser un relato tan personal y familiar de José Luis, es un relato histórico de la historia del periodismo. Es decir, las y los periodistas necesitamos, por supuesto, conocer la historia y quien hemos tenido el privilegio de reconstruir esta memoria histórica con colegas que han estado al lado nuestro tantos años, por supuesto que también se hace tremendamente importante. Yo quiero señalar dos cosas respecto al libro de José Luis. Me ha tocado este último año leer bastantes libros de periodistas de la generación de José Luis que, convocado o no por el cumplimiento de los 50 años del golpe, también lanzaron muchas de sus memorias. Y efectivamente nos vamos encontrando con un relato, hola, Etel, un relato generacional común, pero que en el libro de José Luis se plasma en esta historia de la vida privada. Y le agradezco mucho a José Luis que su autobiografía no esté alojada exclusivamente a su vida profesional, política, social, porque todas y todos tenemos historias familiares, romances, historias de parejas, que constituyen también nuestra vida pública. Entonces, me dio mucho gusto leer la historia de la familia de José Luis, de sus hijos, de sus hijas, es, lamento mucho que te hayan roto el corazón tantas veces, pero créeme que es parte de quizás el gremio, viene incluido, pero me pareció un gesto generosísimo que nos contara sus historias, sus dolores, sus aventuras familiares, porque creo que es algo que en general a la generación de Córdoba les cuesta hablarnos, les cuesta contarnos. Bueno, quizás con una copita de vino nos cuesta ambas historias. Pero esto lo digo porque yo soy una convencida que hemos reconstruido nuestra propia historia, digo, generacionalmente, de cómo se vivía o se ejercía el periodismo a los años del 70, del 60, porque muchas de nosotros hemos pasado largas horas haciéndoles preguntas a José Luis, a Oriana, a Etela, mucho más para saber cómo se hacía, porque nosotros somos la generación que crecimos haciendo periodismo cuando existía el Internet, y por supuesto el cambio generacional es importante. Y en estos años les hemos hecho muchas preguntas, y así logramos, por ejemplo, armar colectivamente la historia del Pepe Carrasco. Yo le he hecho muchas preguntas respecto a la Diana Arón, a José Luis, ya que él pudo estar con ella y reconstruir una historia que hoy día no tenemos por dónde reconstruirla, ¿no? Si no es porque tenemos hoy día a José Luis, como muchos otros colegas, que nos han permitido armar a través de la realidad este relato histórico de una generación de periodistas. Bueno, ya lo decía aquí, José Luis, claro, es un hombre del siglo XX, este del siglo XXI, nos inundó en este libro sobre la forma en que se vivía, en que se hacía política, en que se hacía periodismo en las décadas pasadas, pero también en cómo se vivían las vidas cotidianas, ¿no? Y yo cuando leía el libro sentí un poco de envidia, decía, pucha, que entretenido se hacía periodismo y que entretenido cómo se hacía vida política y pública antes, ¿no? Porque había mucha vida social, mucha vida colectiva, muchas historias en los bares. Hoy día ya no es tan así, ¿no? Como que el grupo de WhatsApp te resuelve todo eso de manera bien poco amable. Y creo que esa vida social fascinante que se cruza entre los libros, la poesía, la política, el jazz, la música, habla de una época muy importante y muy valiosa que hoy día no tenemos. Es decir, por más que muchas veces, yo lo pienso generacionalmente, nos gustaría tener más espacios de presencialidad, como que la virtualidad nos ganó un espacio de la vida terrible. Y por otra parte, nos falta recuperar el espacio público para hablar de política, de los corazones dolidos, de los territorios en los que estamos, ¿no? Para reencontrarnos. Y creo que una de las sensaciones que me dejó el libro de José Luis es que más allá de estos relatos dolorosos, de él narrar una época compleja, pero no de pérdidas, sino que un tiempo complejo estaba acompañado de una vida comunitaria y colectiva que hoy día nos cuesta desarrollar. Me llamó mucho la atención también los relatos de José Luis en tanto su historia profesional, que es de lo que yo siempre le he preguntado más, la que conozco más, porque finalmente el periodismo ha cambiado mucho la forma en que se realiza las últimas décadas e incluso la constitución de los medios de comunicación. Es decir, aquí tenemos sentado un profesional que trabajó en Canal 13 y, claro, es raro pensarlo hoy día como hoy día conocemos los grandes medios, ¿no? Pero la posibilidad de armar equipos de prensa, coberturas, por supuesto que me pareció que era fascinante conocer cómo se trabajaba en los medios de comunicación en los años 70. Yo me reencontré con Córdoba como por ahí como por el 2017, José Luis, cuando tú ya estabas en Magallanes y habías llegado a trabajar a Punta Arenas y había revivido el colegio de periodistas y que lo constituyó como siendo su presidente y nos volvimos a encontrar y luego fuimos mesa directiva. José Luis, como es tan valiente, tomó la tesorería y estuvimos ahí hartos años trabajando, haciéndoles muchas preguntas. Yo siempre sentí que los momentos que podíamos compartir era una oportunidad única para saber más, para conocer más de su experiencia. Y creo que si no tuviéramos esta generación de mujeres y hombres tan valientes que han puesto a disposición de las nuevas generaciones su conocimiento, su vida, su experiencia, habría sido muy difícil, por ejemplo, que nosotras hubiéramos hecho una propuesta de cambio constitucional, que pudiéramos haber avanzado en un debate más profundo respecto a la libertad de prensa. Es decir, nada de eso sería posible sin experiencias como las de José Luis y yo, por supuesto, se las agradezco mucho porque creo que permitir un recambio generacional de manera tan generosa, pero además siguiendo, compartiendo los espacios, creo que son experiencias únicas. Lo último que quiero señalar es que este libro creo que es un relato muy valioso, no solo por la historia, la vida tan entretenida que has tenido José Luis, porque creo que realmente cualquier serie de Netflix queda corta con este libro, con esta vida, pero también creo que narra muy bien una época, una generación de mujeres y hombres que vivieron rápidamente, muy tempranamente, lo que contaba él, que había hecho los 20 años, creo que Johnny a los 40 lo ha logrado hacer, una generación que ha vivido muy rápido y que hicieron muchas cosas y que quizás hoy día no han tenido todos los espacios para recibir estos reconocimientos y creo que tenemos que seguir reconociendo el valor, la lucha, la valentía que han tenido para hacer libros, para retratar su memoria, pero sobre todo para estar, seguir, no haberse ido a la casa, que quizás habría sido un ejercicio legítimo de realizar, sino que de seguir participando en la vida pública y política y creo que tenemos que en todos los lugares agradecerlo, reconocerlo y por supuesto agradecerte José Luis que hayas tenido el cariño, el coraje, la valentía de dejarnos este libro, digo, no estoy haciendo una despedida, pero digo, este libro que para las generaciones de periodistas que no alcanzaron a vivir, a trabajar, a habitar los años 70, 80, es por supuesto un referente que tiene que hacernos recordar de que él o la periodista no somos agentes neutrales en la vida, sino que somos defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, hablando de generaciones, yo creo que estoy en la bisagra entre la generación de José Luis y la de Alondra, porque tuve la fortuna de empezar a trabajar en 1987 cuando todavía existían medios de comunicación. En mi hipótesis de la actualidad es que ya no hay medios de comunicación, no hay medios periodísticos, hay medios de comunicación pero no hay periodismo. Porque en aquellos tiempos los medios de comunicación tenían una cosa cada vez en extinción que se llama sala de redacción, donde se juntaban varios y varias periodistas, los que veníamos entrando en ese tiempo, yo venía entrando a la profesión, y los que ya tenían mucha experiencia, por no decir años. Tuve la fortuna de empezar a trabajar cuando los periodistas que estaban en el exilio y que eran depositarios de la historia pre-golpe venían llegando a Chile y entonces me tocó trabajar con José Luis en la Pluma y Pincel, con Etel que está ahí, con Leo Cáceres que está ahí arriba, creo. Grandes maestros para una chiquilla como yo que venía saliendo de la escuela y no los conocí, digamos, en una exposición, los conocí trabajando con ellos, fueron mis jefes y por supuesto que, aunque ya no existía el Baco, también hacíamos vida colectiva y la jornada, los cierres siempre terminaban en algún bar, en alguna... Tugurio por ahí con los hermanos Gómez López también, yo conocí a Mario más que a Pepe, pero es lindo leer este libro y verlos a estos personajes que fueron mis maestros en el libro de José Luis Córdoba fueron también jóvenes, jóvenes y alguna vez partieron como partimos nosotros. Esa forma de ejercer el oficio de tener maestros y jóvenes, y los jóvenes tal vez con algún ímpetu o con la soberbia de la ignorancia, queriendo hacerlo todo y creyendo que lo sabíamos todo, digamos, de alguna manera, contenidos o teniendo estos maestros que nos enseñaban cómo hacer las cosas, se ha perdido, se ha perdido porque ya no hay salas de redacción. Ahora, el periodismo, aún de los medios tradicionales, que son los que todavía tienen plata para tener equipos periodísticos, se hace de manera individual. Muchos de los periodistas, de lo que queda hoy día y que se llama prensa escrita, lo hacen de sus casas, ya no van a los diarios, yo a los medios, ya no quedan diarios, en realidad no hay revistas. Es otra forma de hacer periodismo, y a lo mejor vamos a tener que encontrar alguna manera de enganchar la experiencia con las nuevas formas de ejercer el oficio, pero aquella forma ya no existe. Y yo, por eso, le agradezco al José Luis que haya hecho este libro y a todos los colegas que están escribiendo sus memorias, porque no existe esta memoria en otro lugar. No forma parte de la historia oficial de los acontecimientos, no forma parte de las noticias que quedaron impresas en algún medio, y no forman parte tampoco del acervo oral, porque así conocíamos las historias, y yo sabía la historia de Mario Gómez López conversando con él, en el trabajo, no en otro lugar. Y creo que ese legado es súper importante. Es más importante hoy día, tal vez que nunca, porque es un oficio que ha perdido horizonte, ha perdido propósito, y con la desaparición de los medios y las crisis, sobre todo crisis económica por la que atraviesan los medios de comunicación, volver a ese lugar, a ese lugar inicial, como José Luis, que se hizo periodista haciendo periodismo. Él estudiaba Derecho y iba a los bares, iba al Baco y allá el gobierno de López le decía, ya cabrón, déjate, el Derecho es para los memoriones, métete al periodismo. Eran competencias válidas, hoy día no existe esa competencia. Hay escuelas de periodismo, pero el periodismo ocupa un lugar menos prestigioso socialmente, yo creo que es parte de una cosa de la otra. También es poco lo que está aportando el periodismo al debate público actualmente y por eso pronto lo va a hacer el tipo de periodismo, no es que el periodismo haya perdido propósito esencialmente, sino que el tipo de periodismo que se está haciendo en Chile, por miles de razones que podemos discutir en un seminario de cuatro días, el tipo de periodismo que se está haciendo hoy día lo puede hacer una máquina, lo puede hacer inteligencia artificial y con mejor ortografía. Bueno. Entonces, en algún momento tenemos que volver, tenemos que volver a los bares y a lo mejor vivir del derecho, pero hacer periodismo, vivir de la música, pero hacer periodismo, en fin. Les quiero recomendar el libro, más allá de este análisis más abstracto, porque tal como dice Alondra, es un libro muy vivencial, muy cotidiano, donde podemos ver la historia de Chile a través de las experiencias de un ser humano que tiene la gracia y el talento para escribirlas, pero es la historia de todos y todas, es la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, es la historia de la dictadura, no como, no leída en un folleto, sino que cómo la vivieron las personas y es la historia de la persistencia, la persistencia del oficio a pesar de tantos cambios y tantas revueltas. Quiero destacar algunos aspectos del libro que a mí me llamaron poderosamente la atención porque debo reconocer que cuando me dijeron que José Luis había escrito un libro, yo dije, ah, va a ser un libro de hombres. Pensé yo, pensé, pero no. me gustó mucho que hablara de sus madres, de sus abuelas, no en una visión edulcorada de las madres y las abuelas, sino que de esa madre que quiso ser actriz y no pudo, de la abuela paterna que había quedado a un costado de su marido diputado y esta escena que la encontré espeluznantemente hermosa cuando la abuela va a buscar las posesiones de su marido y todos la miran así como diciendo qué le vio él a ella. Lo encontré tan espeluznantemente bello porque de alguna manera que no sé cómo lo hizo José Luis, yo me imagino que esto viene de muchas veces haber hablado con esa abuela, pero la rebeldía interna de ella, estamos mirando la escena con los ojos de ella y yo creo que es hermoso. El libro vale la pena solo para que lleguen a esa escena que además está al comienzo, así que. pero así como esas los ojos del niño viendo cómo eran las lluvias antes del cambio climático, unas lluvias que les salía escarcha encima. Yo ya nunca más, o sea, tengo algún recuerdo borroso, alguna lluvia, sí, tal vez, pero no la lluvia esa que relata es como un ser del tiempo, hablándonos de un tiempo que no solamente cambió políticamente, no solamente cambió socialmente, también cambió en su clima, en sus experiencias con la naturaleza. La pobreza que nos trae también los relatos de la pobreza, esa pobreza que tendemos a olvidar o tendemos a romantizar como que todo en el pasado era más lindo, que no había pobres como hoy día, cuando hablamos de los campamentos, parece que lo de los campamentos fuera algo nuevo y aquí está José Luis hablándonos de esas callampas donde se hacinaba la gente y pasaban de un año a otro de cien a miles. La vida de barrio también como ay, perdona, como que entiendo, lamentablemente, solo acordarme el apellido. Fares, como dice Fares, la vida de barrio, los personajes del barrio, eso es otro que se ha perdido, no solamente se perdió el vaco donde los periodistas aprendíamos de nuestros mayores, también se ha perdido la vida de barrio que era conocer a todos los personajes, los locos que corrían desnudos por la calle sin que los detuviera una bala de algún policía que los podría considerar peligrosos. todo eso creo que lo hace un libro muy hermoso, las historias de las abuelas, las historias de los políticos que marcaron la historia de Chile antes de que fueran lo que llegaron a ser, la historia del Partido Comunista, de sus militancias, de los temas con los que hoy día nos debatimos los periodistas, si la militancia o si el periodismo ya en otros tiempos parecía ser una cosa más orgánica y menos traumática o con menos bla, bla. Les quiero leer dos párrafos porque me parece que sintetizan esta reflexión que no termina sobre cuál es el propósito del periodismo y aquí hay una párrafo que puede ser usado en las clases de periodismo hoy. Ser periodista parte de la curiosidad, del interés por conocer la realidad de los hechos a relatar. Primero, hay que caracterizar el acontecimiento, evaluar sus elementos, actualidad, proximidad, impacto, despejar sus características, transparencia, parcialidad, trascendencia. Después hay que desentrañar antecedentes, estadísticos, datos formales, ubicación en el espacio y tiempo, buscar testimonios, comentarios de autoridades pertinentes, describir y narrar el acontecimiento con la mayor cantidad de detalles a partir de las cinco preguntas W. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué en idioma inglés? A menudo hay que preguntarse también cómo, para qué y otros cuestionamientos básicos. Chao. Te ahorraste un semestre. Y aquí está la frase de Pepe Gómez que es lo mismo pero en chileno. Mira, cabro, el derecho es para memoriones, para gente que le gusta aprenderse y repetir las cosas de memoria, me dijo una noche mientras encendía un pucho con la cola del cigarro. El periodismo es para gente curiosa que invente cosas, que sepa contarlas concitando el interés del público, informar con verdad en forma entretenida y para formar conciencias libres y democráticas. Me definió en una sola frase la ocupación a la que entregaría el resto de mi vida. Gracias. ¿Se oyen? Bueno, difícil agregar algo a todo lo que se ha dicho aquí. Me siento demasiado orgulloso y les agradezco a todos, bueno, a todos los que están aquí presentes, los que han escuchado las intervenciones, poco más que agregar, que pareciera ser que cumplí el objetivo. Mi objetivo no era hacer un anecdotario, contar historias, sino que darle peso a lo que me tocó vivir, como se dijo acá, con dolores y alegrías, con satisfacciones y frustraciones. Y estamos ya, bueno, en el ocaso de la vida. Me han dicho que termina un poco triste el libro, porque es una especie de despedida, pero les quiero decir que no, porque me he entusiasmado con la idea de escribir. Estoy preparando un libro sobre jazz, que ha sido mi pasión toda la vida. un tipo de música que hoy día prácticamente no existe, hay mucha fusión con otros estilos. Quiero recuperar eso y quiero que las nuevas generaciones sepan cómo y por qué surgió, por ejemplo, el jazz. Y otra cosa que estoy preparando y que ha sido mi preocupación hace unos 11 años, hago una columna semanal sobre televisión para el diario El Siglo. Vamos a sacar algunos capítulos que trascendieron, no la coyuntura semanal, pero hay cosas dichas ahí que formarán parte de lo que es la historia de la televisión. Y yo, como se dijo acá, empecé en el Canal 13 cuando era universitario de la Universidad Católica. Hoy día es imposible pensar algo así, ¿no? Bueno, quiero decir que me siento muy complacido de todas las intervenciones que creo que viene el clavo, o sea, es lo que yo quería hacer, una cosa entretenida, trascendente, que dejara cosas. Y mis convicciones están ahí, está muy bien explicado porque soy comunista, como me decía Fares preguntándome, que parte con mi abuela yendo al cementerio cuando enterraron al secretario general del partido Galo González y Corbalán asume como nuevo secretario general y termina la ley maldita. Ese es el momento histórico, yo ahí vi por primera vez siendo un niño, banderas rojas y son las que me emocionan hasta hoy día. Y yo le he enseñado a mi hijo las banderas rojas son las banderas de los trabajadores. habría mucho más que conversar pero prefiero que lean el libro ojalá se entretengan y reflexionen sobre estos temas que hoy día lo hemos planteado prácticamente todos la crisis del periodismo chileno la falta de libertad de expresión y de prensa que no existe y esto de la mercantilización de todo hoy día la noticia es un producto es una vergüenza hay muchas cosas de las que podríamos seguir conversando pero para no alargarlos no sé si alguien quiere decir algo está aquí ella es nuestra editora de Artegrama ¿cierto? no sé si quiere Sí dado que el sujeto principal en esta feria es nuestro público tenemos un espacio para poder conversar para preguntas y diálogos Muchas gracias Bueno, principalmente decir que estamos muy orgullosas de haber tenido dentro de nuestros libros el libro de Don José Luis es un orgullo también para nosotros Artegrama que es una editorial popular nosotros nos ubicamos en La Legua tratamos ahí de resistir con cultura y libro en el espacio creemos que es algo importante en estos tiempos y para nosotras que somos una editorial chica igual que ahí como les decía hacemos el trabajo un esfuerzo somos trabajadoras del libro así nos llamamos nosotras y tener como para nosotras tener a Don José Luis dentro de nuestros autores un orgullo también es importante porque para nosotras el trabajo editorial el crear libros no solo es un trabajo con el que nos mantenemos como familia porque es una empresa familiar sino que también es un lugar desde donde resistimos y donde hacemos activismo también hacemos política trabajamos con nuestros vecinos y también mostramos otras realidades otras historias también que son necesarias de contar como la de Don José Luis creo que principalmente hablando del libro es un libro entretenido es un libro con mucha historia con grandes hitos yo creo que que son parte de que tienen que ser parte de la memoria colectiva y eso nada más que decir que estamos muy orgullosas y muy felices de que se haya hecho por fin la presentación y el lanzamiento de este libro eso muchas gracias muchas gracias tenemos más espacio para preguntas y recordamos que José Luis estará firmando los libros en el stand que está junto a la escalera ahí pueden adquirir su libro y su firma y fotografía y todo lo demás hola me dicen que diga mi nombre soy Oriana Zorrilla y amiga de Córdoba hace muchísimos años como no tenemos muchos medios de comunicación yo ya saqué a través de las redes y digo esta presentación muestra el cariño la admiración y las amistades que José Luis ha logrado conquistar en sus años de militancia comunista en las filas del periodismo y en los trayectos afectivos gracias pajarraco por tantas conversas tantos trasnoches tantas reuniones que siempre fueron mejores con tu presencia Córdoba aquí estamos muchos compañeros tuyos de la universidad porque efectivamente estudiaste derecho pero también estudiaste periodismo así es que solamente alegrarnos de este libro y yo digo que tuve el privilegio de ver los borradores ¿Alguna otra pregunta? ¿Alzar la mano? Miguel soy de San Joaquín un saludo a toda la lengua porque también viví por allá no sé si Alejandra Matus puede decir si hay alguna esperanza en que cambie la prensa salga ley de comunicación ley de medios porque el gobierno no se escucha nada y Pancho Vidal en Televisión Nacional en Cricri vamos con la última pregunta sabemos que nos representamos todos en el afecto que te tenemos Lucho otra de la generación bisagra yo solamente agradecerte este libro y agradecer el cariño con que nos acogieron aquellos que éramos los pergenios los que estábamos allí en los homenajes al Pepe y que esa amistad subsista hasta hoy que sigamos encontrándonos en almuerzos en esos almuerzos que tienen esa misma cofradía tienen ese mismo alcohol sobre la mesa y tienen esas mismas ganas de transformar el mundo muchas gracias por todo tu cariño y por tu compañero a mi nombre Marcos Castañeda locutor ¿cómo te va José Luis? felicitaciones por tu libro por tus 61 años de periodismo y los que quieran conocer más a José Luis aparte del libro pueden escuchar testimonios en la radio Nuevo Mundo y en la radio Chile FM hay 700 entrevistas entre ellas José Luis Córdoba de Chile por favor muchas gracias felicitaciones bueno esto es un conclave de periodistas parece voy a responder brevemente pero también voy a hablar por personas que no quisieron hablar porque José Luis también dejó una huella muy importante en Magallanes así que también hay colegas como la Bárbara que vienen de Magallanes a estar en este lanzamiento sobre su pregunta yo no no tengo ningún no tengo ninguna capacidad de ver el futuro pero sí le puedo decir que el ser humano es el único animal que tiene esperanza entonces la esperanza es inevitable a pesar de que la realidad no nos golpee tan duramente yo creo yo creo que estamos en un momento de demolición del periodismo como lo conocimos pero va a volver a surgir de alguna manera porque el periodismo como oficio no unido a los medios donde se ha desarrollado el periodismo como oficio todavía es una necesidad básica necesitamos las sociedades sobre todo si queremos vivir libres y con derechos humanos necesitamos información para para enterarnos para participar para crecer para debatir y eso es lo que provee el periodismo se hace poco periodismo hay más lo que hay hoy día hay mucho parte que redacta alguna oficina de comunicaciones o periodistas contratados para escribir estos partes que dan cuenta de un hecho de una declaración pero periodismo político bueno periodismo de análisis de la economía periodismo laboral periodismo de medio ambiente de manera independiente y colectivamente eso es lo que lo que hace falta yo no creo que sea necesaria una ley para hacerlo la ley vendrá cuando venga pero me parece que primero hay que partir haciéndolo cerramos con un fuerte aplauso esta tremenda presentación prohibido olvidar vamos con la foto de rigor y recuerde el libro está disponible para que lo compre en el stand que está junto a la escalera donde además José Luis los estará firmando eso es los invitamos a que se pongan de pie para que aparezcan en la foto junto a el destacado José Luis Córdoba Alejandra Matus Rocío Alorda y Fares Jadwe eso es en instantes inicia la presentación del libro Dolores y Pasiones de una Memoria de una